Modalidad postgradual entregó nuevos egilizados en Unimagdalena. Reafirmando su compromiso institucional con la sociedad, la Universidad del Magdalena llevó a cabo una nueva ceremonia especial de graduación, esta vez en la modalidad de postgrados, donde 67 estudiantes de diferentes regiones del país lograron culminar sus estudios de maestría y especialización. Es un asunto sorprendente, normalmente cualquier persona diría que no hay forma de estar a la parte de las universidades privadas, pero realmente te aseguro que los profesores que trajeron fueron excepcionales, profesores del postgrado de cualquier otra universidad, magistrados de la Corte Suprema, nosotros estuvimos con incluso un ternado a contador de la República, fue un espectáculo esta especialización. Principalmente agradecerle a Dios y a toda mi familia que siempre me brindaron el apoyo, a mis compañeros, sobre todo orgulloso de tener un diploma más de esta alma mater que hoy en día me ve graduado. Lo que vi en este año ha sido importante, creo que la universidad tiene un gran aporte de sus profesores, la estructura, todo. La ceremonia contó con un emotivo momento cuando Montgomery Antonio Gaconte, médico de profesión, a sus 70 años de edad recibió el título como especialista en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, primero para mí es una inmensa alegría, primero estar en este claustro, me pareció la verraquera, la organización que tiene en todos los aspectos, física, documental, administrativa, en todos los aspectos. Y lo otro es que uno a los 70 años tiene que estar pensando que va a ser con los próximos 60. Entonces, como yo estoy pensando en ello, se me ocurrió que era una buena manera de servirle a la sociedad. Este tipo de actos han reemplazado la graduación por ventanilla, con el objetivo de que los estudiantes y sus familiares tengan la oportunidad de recibir una ceremonia solemne y especial, demostrando que para Uní Magdalena sus estudiantes son lo primero. Bueno, para mí algo muy bonito, muy elegante, feliz, súper hermoso. Ante todo, una de las universidades más nombradas aquí públicas en Colombia es esta, esta es la que es buena. ¡Suscríbete al canal!